El Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha pasa por el filtro del Ejecutivo Castellano-Manchego. El Consejo de Gobierno toma en consideración este plan que propone Podemos como condición para respaldar las cuentas para este 2017. El portavoz del Gobierno Regional, Nacho Hernando, adelanta que es un plan integral e integrador y que se convierte, por tanto, en un circuito para la igualdad, una ventanilla única, segura Hernando, que dará soluciones a la ciudadanía. Se trata de un circuito de la igualdad donde no solamente tenemos que caber todos y todas, sino que se van a ver resueltos todos y todas los problemas que nos impidan a día de hoy ser todos ciudadanos de una misma categoría. Esto es la primera ventanilla única para las soluciones de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha. El empleo se convierte en el centro de la preocupación del Gobierno de García Page para garantizar esa igualdad y este plan se presenta como ese colchón para amortiguar a todos aquellos que por diversas causas no encuentran un empleo y necesitan ayudas. Por ello, este plan gira en torno a tres programas. Uno orientado a la habitacionalidad, para evitar situaciones de riesgo y poner en valor los recursos públicos de vivienda, además de esa ley integral de vivienda en la que ya trabaja el Ejecutivo. El segundo programa se centra en garantizar el suministro básico del hogar, con planes como el de la pobreza energética y ese tercer programa es el de garantía de renta, donde se fomentará el trabajo inclusivo, la inserción laboral, la formación para garantizar ese empleo. Un plan que persigue la colaboración de los colectivos y que no está cerrado. Este plan de garantía de rentas se va a someter a un proceso de participación pública y ciudadana, es decir, que próximamente también este plan se va a ver mejorado, se va a ver incrementado, se va a poner al servicio también de los distintos consejos regionales temáticos. En cuanto a las novedades que trae bajo el brazo este instrumento, será el ingreso mínimo de solidaridad. Actualmente la barrera se encuentra en dos años y el Ejecutivo pretende eliminar ese tope y está estudiando y revisando la cuantía de esta ayuda, que actualmente se sitúa en 420 euros. En cuanto a los presupuestos, Hernando adelanta que la maquinaria está engrasada para que en el primer trimestre Castilla-La Mancha tenga sus cuentas aprobadas y para ello trabajan en presentar esos presupuestos en nada, asegura en las Cortes.